Música Que la llevas sentida en mis brazos Y me niegas, mi beso, mi cielo Quítame la vida, no me hagas morir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero en los avenidos Si tus besos es que son ajenos Que ven y te a la vuelta y nos lleve a los dos Música Defeible estáis seis pies abajo Al saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estás matando por ver todo Una fecha en el plencio clavado Que la sientas que te está matando Poquito a poquito, si te lo aprendí No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero en los avenidos Si tus besos es que son ajenos Que ven y te a la vuelta y nos lleve a los dos Ay, ay, gracias, gracias, amigo, pobre ¡Arriba, Chor! ¡Tiguel Vaz, gracias! ¡Arriba, Chor!